Camisaraki, Hilatanaka y Kuyakanaka, aquí desde la plaza principal de Eucaliptus, miren, miren Eucaliptus, mandamos nuestro saludo fraterno por nuestro aniversario, aniversario que se da cada 7 de marzo desde 1980, y todo lo bueno por nuestro aniversario, si, por nuestro aniversario de un año más de la provincia Tomás Barrón, con su capital Eucaliptus, y obviamente también de los demás pueblos que están dentro de la provincia, como ser Quilcata, Huancaroma, Macha, Camarca, Capiljaguira y otros, y bueno, allá ya, la provincia Tomás Barrón, del departamento de Oruro, del estado plurinacional de Bolivia, ¡ayaya!